¿Cómo están gentes de YouTube? Yo soy Nicolás CD Estamos acá con un nuevo video para el canal Esta vez no voy a jugar nada Esta vez es un sorteo Si no les gusta pues no los estoy obligando ni nada Pero voy a hacer un sorteo El que mejor me deje en los comentarios Una foto para un nuevo ¡Ah! Se me perdió la palabra Para una nueva imagen para mi canal Y si les gusta este pues no digan nada Y si no les gusta pues publicen una foto Que tenga una N Para que represente mi canal Entonces Dejenmelo en los comentarios Y el que me guste más 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 pero más Pues lo pongo Y cambio el banner de mi canal Muchas personas me dicen que ¡Ay! Cambio el nombre porque hay muchos de Nicolás CD! Pues no A mi me gusta ese nombre Y además soy el único de Nicolás CD Que tiene más inscripciones Bueno Entonces Yo estaré esta canción Esta Bleh Canción Esta imagen Que En verdad En verdad me gustó mucho Esta es la que tengo Bueno Y esta Me gustó mucho Bueno Este me gustó mucho Miren Si llegamos a 14 likes Dejo este Si no llegamos a los 14 y me dejan imágenes en los comentarios Utilizo el que más me gusta El que estén bien padre Bueno Ese es el sorteo Pues Este no sé si les gusta Like Pondremos el reto de los 20 likes Si les gusta este Y 14 Si les gusta este Bueno Eh O sea Otra también lo puedo editar Miren Esto está padre Bueno Entonces Eso es todo Este es el sorteo Que les quiero Dar Eh Pues Esta imagen También me gusta mucho Pero la quiero cambiar Para Para YouTube Se me desactualizó YouTube Y no sé por qué No puedo ni siquiera subir Pinche YouTube troll Se me actualizó Ahora sí Pinche troll Pinche Bueno Entonces Para cambiar esta Imagen Eh Bueno Yo soy Nicolás Y nos vemos Hasta la próxima Chao